¡Suscríbete al canal! También lo tienen ¿Será que los enemigos también tienen Esa cosa en su cama? ¿Eh? A ver A ver, a ver, a ver ¿Quiere ir a pelear? Porque me pareció muy extraño Que me sacara volando así de loco Vamos, 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 vamos Pues sí, me pareció bastante extraño Vamos, 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 vamos Mira, mira, mira Ahí lo alcanzamos tantito Ahí lo alcanzamos Uy, que me pudo haber hecho Eh, bueno, pues ahí una troleadita Y bueno, pues Me la hago yo solo Me la hago yo solo No se preocupen, ¿ok? Que para troleadas yo solo me las puedo hacer Bueno, pues básicamente Estamos aquí probando el Trapper Que la verdad, eh, bueno, pues De skin me gusta bastante, ¿ok? De skin Nada más de skin me gusta bastante No me digas que ahí viene ¿Quién será? Ay, es el árbol Y no tengo bloques Y no tengo bloques Vamos, 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 vamos Uy, arbolito Uy, arbolito Uy, arbolito Eh... Bueno, está bien Espada y bloques Espada y bloques Es lo que necesitamos Y bueno, claro Que... Que este se vaya, ¿verdad? Que este se vaya Claramente Vamos Eh... Bueno, pues bastante Ahí que me descuide demasiado Pero demasiado Es decir poco, eh A ver A ver Que vengan ¿De aquí para donde salto? ¿De aquí para donde salto? Es que no se puede Es que no se puede Y es que los dos contra mí Como tengan un poquito de dignidad Que te compras Álbol Que te compras Espada Espada Eso te compras Vale, menos mal Lo matamos ahí Y... Ok, bueno Este no lo matamos Pero... Eh... Que se vaya, ¿no? Ya que se vaya Uy, que ahí Eh... Yo casi me muero, eh Uy Bueno, bueno, bueno Que casi me muero Me quedé todavía A dos golpes yo Ahí Pero es que... Eh... ¿Qué quieren que haga? Ah... A ver Por favor Aguántame 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 18, 19, 20 Ahí estamos Ahí estamos Ah, bueno Ahí ya no estamos Ok, miren Eh... Pues de skin Ahorita que lo podemos ver Más tranquilos Más relajados De skin La verdad es que Me está gustando, eh Eh... Me gustó bastante el skin Y más estas rastas Estas rastas Yo digo que lo son todo Es que miren ahí Es que miren ahí ¿Cuándo han visto un personaje Con rastas en este juego? No, solamente Solamente a 3 PR Vamos a ver ¿Cuánto cuestan aquí? 16 de agro No cuestan mucho A ver Me compro dos Y, eh... Pues... ¿Dónde las ponemos? El puente No, yo digo que en el puente Y... ¿Es en serio? ¿Es en serio que así de rápido Mi compañero les quita cama? Bueno, pues a ver Yo quiero... A ver ¡Ay! Sí se activó Y lo deja ahí parado Lo deja... Bueno, yo ya sabía que lo dejaba ahí parado Por... Eh... Bueno, pues algunas cuestiones Pero bueno Eh... Eh... Bueno, toca matarlo, ¿no? Sí, claro que sí Toca matarlo ¡Sas! Buenísima Ahí estamos Vamos a probar un poquito más Estas... Estas trampas Porque bueno Eh... Creo que... Creo que no las pudimos probar Al... Al 100% Vamos, vamos, vamos Ok ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... A ver Electrificado Eh... Second Wind Eh... ¿Qué? No sé, no sé, no sé Pero bueno A ver Electrificado Eh... Wow Unity Eh... Bueno, pues Yo ya voté por Electrificado Ah... Ganó Second Wind Ah, bueno, pues Gracias Ah, bueno, pues Gracias Eh... Ganó Ganó el que votaste Compañero ¿Para qué dices que no? ¿Para qué dices que no? Eh... Yo la verdad Quiero comprarme Algunas trampitas Pero para eso Necesitamos Farmear Un poco de iron Así que Se hagas Cámara rápida Hasta que consigamos Demasiado iron Eh... Pero claro, claro, claro No se puede hacer Cámara rápida Si me ponen Con este compañero La verdad es que Yo me voy para el lobby Porque no quiero jugar Con este compañero Que me está farmeando Partidas O sea, sí Muchas gracias Pero no No quiero eso Ahorita Cada vez ponen cosas Eh... Mucho más A ver, rápido ¿Qué dices? No sé, no sé Esto acá ¿Por qué? Porque si 33 por... Uy, no ¿Quién no quiere un 50% Y 125? ¿De qué? No sé Eh... De hacer daño De hacer daño Eh... Ok, te reduce El 50% Y encima Haces 120 Eh... O sea, 20% más Eh... Ok, ok, ok Vamos a ver Eh... Pues de primeras De nuevo ¿Cómo ven? Hacemos la... Ah... Por favor, compañero No vayas a quitarles cama Ok Te pido que no les vayas A quitar cama Pero a ver, de mientras Vamos a hacer Eh... Bueno, pues Ahí un poquito El farmeo de Iron A ver, yo creo que Esta será la mejor forma De ponerlas así juntas Porque eh... A menos que la salten así Eh... Deberían haber caído Pero bueno A menos que la salten así Eh... 100% Deben caer 100% O... Sí, no Sí, esa... O bueno, no 100% Si lo hacen cautelosamente Sí lo pueden esquivar Si lo hacen cautelosamente Sí lo pueden esquivar Solo falta que Es que bueno De nuevo Mi compañero Es un proazo Que ya se los va a matar O sea Me tocan Justamente ahorita Me toca con puro pro Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué está pasando ahorita? Ya llevo 10 partidas ganadas Ojito a los traipers Ojito a los traipers Eso Esto solo quiere decir una cosa Eh... Dos noobs en una partida Bueno, bueno, bueno Es en serio Es en serio Eh... Bueno Al menos Dime que sirvieron No sirvieron Yo creí que habían servido Mis... Eh... Bueno ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo se llaman? Las trampas del traiper Pero no Los enemigos son muy poderosos Y hasta se mataron A mi compañero Bastante fe ¿Y qué me toca hacer? Bueno, pues morirme Uy, esa trampa Era de mi compañero Pero bueno Pues ahora mi compañero Está bastante Bastante muerto Uy, 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 uy Lo bueno es que ahí matamos a ese Y a este No lo vamos a poder matar Está muy bien equipado Así que bueno Pues toca Toca irnos aquí Toca irnos aquí Vamos, 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 vamos Ok, ok, ok Que ahí viene Ok, que ahí viene Ok, que ahí viene No me tire No me tire No me tire No me tire Es que le hago 38 de daño Además 38 de daño Yo creo que sí le puedo ganar Pero Pero, pero Pero le gano Si está solo Si no Pues lamentablemente No le gano A los dos No les puedo ganar juntos Ahí ¿Esa es mía? Uy Si es mía Pero se la saltó ¿No? Si es mía Uy Bueno, bueno Pues que si había caído en ella Ay, bueno Muerto ya estoy Muerto ya estaba yo Muerto ya estaba yo Uy Y encima ¿Qué se va a comprar? ¿Qué se va a comprar? A ver ¿Será que sirve a esconderme? No No creo que sirve a esconderme No creo que sirve a esconderme Ah, bueno Ya vi que se compró Ya vi que se compró Y ninguna me da Y ninguna me da Que es lo mejor Bueno, bueno, bueno Pues con esta derrota Nos podemos despedir Este kit Para nada es el mejor Obviamente no Puede llegar a ser divertido En casos muy extremos En casos en los que tú tengas Demasiada ventaja Y bueno Pues al final Termines Poniendo demasiadas Trampas Pero bueno Sí que sí puede servir Por ejemplo Para proteger tu cama Y que no te las ganen Aunque No llegamos al límite máximo ¿Verdad? No, no sé cuál es El límite máximo Pero bueno Ojalá no haya uno Se imaginan Que no haya La protección Que tendría Su cama Así que bueno Muchas gracias Por haber visto el video Hasta aquí Y hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar Y comentar No te olvides